¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, solamente comunicaros que tenéis Rollercoaster Tycoon 3, la edición completa en Epic Games. Entráis, os registráis si no tenéis cuenta, y nada, le dais a obtener y vuestro para siempre. Construye el parque de tus sueños y redescubre el aclamado superventas de simulación del parque de atracciones. Disfruta de la emoción del clásico que revolucionó el género, completo con dos enormes paquetes de expansión. Espero que os guste, que disfrutéis, que seáis felices, y si os ha gustado nada, un like y os espero en la siguiente. ¡Chao, chao! ¡Seis felices! ¡Y no olvidéis audiar a la luna! ¡Suscríbete al canal!